¿Te interesa ser evaluador de desempeño docente? La convocatoria para el proceso de certificación 2016 sigue abierta. ¿Quiénes pueden ser candidatos evaluadores de desempeño docente? Docentes de educación básica y media superior. Personal con funciones de dirección y supervisión en educación básica. Personal jubilado de educación básica, media superior y superior. Y profesionales con experiencia docente en educación media y superior. Entra al sitio del INE y regístrate.